Marcelo Riego, participando de esta exposición, ¿era un poco la apreciación de este Roberto? A ver, en principio estar apoyando una industria como la minería, estar apoyando desde la persona, desde el Congreso, como una función circunstancial que me toca cumplir, y estoy además en la Comisión de Minería del Congreso de la Nación, en este caso la Cámara de Diputados, estar acá te diría es una obligación, como a todos los sanjuaninos, que queremos que nuestra provincia avance, crezca, en una minería sustentable, amigable con el medio ambiente, que genere cada día más licencia social, y por supuesto dentro de una plataforma que tiene que ver con la base de producción que tiene el San Juan, donde la minería no solo cumple un papel protagónico, donde inexorablemente también lo va a tener en el futuro, así que más que nunca acompañar al sector, y nada, todos saben, aquellos que están, por supuesto, en este ambiente, de la mirada que tenemos, desde Junto por el Cambio, siempre a favor de la industria. ¿Este tipo de encuentro muestra el ambiente de negocios que se genera en torno a la actividad? Es fundamental, es fundamental, la interrelación entre personas, tengamos la oportunidad de conocer nuevos proveedores, que tengamos la oportunidad de compartir experiencias, y a mí me da la sensación que cuando suceden estas cosas les vamos dando un marco operativo, y además con mucho, muy auspicioso, digamos, hacia el futuro. Así que me he encontrado con muchos proveedores, con muchos empresarios, y además también con mucha gente de San Juan, que avala la minería, que la cuida, que la protege, la respeta. Así que, la verdad, me voy, digamos, hoy, con esa sensación de un gusto dulce, de decir que si trabajamos juntos, si realmente le ponemos todo el compromiso que tiene que tener la industria, lo que pasa es que tenemos por delante un futuro provisorio. Muchos hablan de expectativas y de incertidumbres dentro del sector. ¿Se lo han planteado algunos de los que conversaron? Sí, por supuesto, siempre hay una parte de aquellos que, por supuesto, tienen una mirada crítica. Por supuesto, tenemos la suerte de ser muchos, los que tenemos una mirada, diría, con mucho compromiso, y de poder transmitir lo que significa la minería para un San Juan que vos sabés que el territorio nuestro es un 85% montaña, lo demás desierto y solamente un 3% cultivable. Entonces, evidentemente, los que hablan por ahí de 1.200 kilómetros de distancia es porque no saben la situación o de lo importante que es la minería, pero no lo digo para...